Si me toca mi skin, el video termina, así que vamos a ir a tienda, vamos a ir a la caja número 5 Y como ven acá, está mi skin, la skin de asesino, o slayer en inglés Vamos a abrir una caja, y bueno, vamos a ver que sale A ver, a ver, a ver, que sale, que sale, vamos a ver Ojalá no sea mi skin, así dura mucho Ay, Dios Ojalá no sea mi skin, así dura mucho